Y los envidiosos que soporten de favor Ya no andamos a penitas, andamos de lo mejor Cerrando negocio, me la llevo tranquilón El iPhone sonando, que otro jale ya cayó Distinguido el chavalón Bolsita de mano, y en la mano un relojón Y para el destrape, me la llevo suave Con una morrita, gastando a lo madre En un racecito allá por las rutas me ven O en un macerati, un Mercedes AMG Y es amigo Fernando Romero El amigo de todos Bien firme con el cartel Llegaron los billetes, el jale llegó con bien Y para el destrape, me la llevo suave Con una morrita, gastando a lo madre En un racecito allá por las rutas me ven O en un macerati, un Mercedes AMG Y para el destrape, me la llevo suave La luz suave, me la llevo suave ¡Gracias!